A Puro Deportes, Deportes por Deportista Bueno, Miguel Muchud, ¿hay anuncios de la competencia Buscando la Noche Buena en San Pacho? Sí, por supuesto ya estamos trabajando para esa carrera, es una carrera muy linda, muy conocida en la zona Así que estamos ya en eso, justamente estamos preparando ya toda la parte organizativa Ya estamos preparando todo para la Noche Buena de Navidad en San Pacho, ¿no? Exactamente, sí, como te digo es una carrera que gusta, mucha gente empezó corriendo en esa Y hoy los tenemos en la calle, participando esa gente Entonces creo que también es un poco una tentación para que la gente se anime a ingresar al atletismo, ¿no? Está muy bueno Bueno, Miguel, gracias por todo, gracias por estar aquí Bueno, estamos con más amigos de A Puro Deportes A ver, Gabriel, Gabriel Palacio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes Bueno, ¿cómo ves la competencia para hoy en la tarde aquí en Río Cuarto? Sí, yo creo que va a ser una carrera muy dura, han venido muchos atletas del interior del país Así que, bueno, vamos a tratar de... Estamos entrenando bien, vamos a ver qué podemos hacer hoy Bueno, suerte de abril, ¿eh? Gracias, muy amable José Gracias, otros amigos más de A Puro Deportes, hola, ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué tal? Hilario Aguirre de Olver La verdad que linda la tarde para hacer deporte Acá venimos todos, como siempre, en todas las competencias nos juntamos de grupo de amigos Hilario, que estés muy bien ¿Hay algo en Olver? ¿Hay algo en alguna organización? Sí, nosotros venimos organizando con Eloy Ferreira, que es el que maneja toda la parte del atletismo Ya hicimos una competencia hace un mes y medio aproximadamente Y allá por el mes de octubre vamos a tener otra seguramente Bueno, bienvenido aquí en A Puro Deportes, suerte para hoy Gracias, durante todo bien A Puro Deportes, Deportes por Deportista